Buenos días, estamos a la presentación de Juan Durán, jugador que viene del Mirandes B, que ya debutó en segunda división y además contra nosotros, si no recuerdo mal, que además tuvo la papeleta de marcar a Pedro León y lo hizo bastante bien. Es un chico con mucha juventud, que tenemos muchas esperanzas en él. Lógicamente, siendo lo joven que es, pues como muchas veces que hemos firmado jugadores de 19, 20, 21 años, tiene que llevar una evolución, que la llevará con nosotros, que estaremos encima de él para mejorarle. Creo que tiene bastantes virtudes a pesar de la edad y es que quiere ser futbolista, que es profesional, que es intenso, que técnicamente es bueno y bueno, trabajaremos con él aquí en el club para que mejore, para que sea mejor de lo que es, que ha venido. Al final es una categoría buena, primera red, creo que para él y para gente joven y bueno, estamos ilusionados de que haya firmado con nosotros. Pues pienso que es un proyecto para seguir creciendo, para seguir mejorando, para dar ese salto que necesito como jugador y qué mejor que venir a casa para seguir creciendo. La verdad que muy bien, me ayudaron desde el primer día que llegué y se nota que es un equipo muy unido y que vamos a ir todos a por el mismo objetivo y la verdad que muy contentos compañeros. A nivel individual, pues coger minutos, mejorar como jugador y como persona y en lo colectivo pues que con el buen grupo que vamos a hacer, las ganas que le vamos a poner, vamos a sacar esto adelante y vamos a hacer una buena campaña. Gracias.